120, no, más, 140, ¿no? Y con eso te cobran 120. Y si luego haces banca, no te cobran nada. O sea, que te mandaría al 100 y te cobran 100. Las catafractas son caras, pero son muy efectivas hoy. Son ideas muy bestias. ¿Contra quién he jugado hoy? Le diría jugar contra Jordan. No tengo miedo a Kapot, pero no he jugado contra él. No puedes elegir contra quién juegas. No es al mejor de nada, pero si no hay mucha gente por el tema del caos. ¿Verdad? ¿Habéis visto que la gente casi no streamé ahora? Porque es que... Saben que no va a haber mucha gente. Y que la gente quiere ver el caos. ¿Catafracta puede contar para ahí o no? ¿Crees que los gemelins son la unidad más rota de juego de los gemelins? No son una unidad, así que... No voy a tener cuidado porque está en plan guarrillo. Sabemos que nos está lameando. Tartaros para ahí. Estaba ahí, ¿verdad? Espérate, que voy a banear a Nonita, por hacerse gracioso. Venga, Nonita. Hasta luego, campeón. Los gemelins son muy buenos, antes de luego. Se intenta pasar de lista la gente y... Hay que explicárselo. Hay que explicárselo. Vamos a por segundo, jabalilla. ¿Cuánto le queda a este? Ah, voy un poquito pronto, pero bueno. Está bien. Me he puesto cuatro ahí. ¿Y él era... ¿Qué si era él? Tartaros, Tartaros. Creo que va a ser Scouts. Hay gente que yo creo que no lee lo de que... O no se toman en serio, lo de los 12 años. Que pongo en el chat. Bueno, como más rebantes es un jabalí, la toma por saco. Vamos a explorar el mapa. Vamos a hacer una abeja exploradora. Así no me va a dar tiempo. Estaba lento ya y podía verle la putea, pero... No me sale, no me sale. No tengo chico. Tiene cinco en madera. No ha minado la de oro de momento. Me parece que tiene otra vez un mapa de... Buenísimo. ¿Habéis fijado? Increíble lo de este tío. Con tres empalizadas, cerrado. Exploradora. ¡Volá! 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 No sirve para nada llegar al top Importables son los torneos No sirve nada tener rato Por el Elchan Hacerle hueco a la woman Hacerle hueco a la woman ¿Por qué le ataca al scout? Hacerle hueco a la woman He visto el cuartel No le había visto coger el oro Es lo raro Tiene aquí los oro Así que si le quito los oro está fastidiado Voy a poner a coger piedra Aquí le quito la madre y el oro Me interesa más quitarle el oro La madre me da igual Ahora mismo no tengo muchas granjas He perdido los aldeanos Eso duele Tengo que estabilizar Tengo que romper Tengo que quitarle el oro y ya está Todavía vamos a estar en buena posición Bueno, en buena no Porque hemos perdido esa aldeana Creo que está a punto de llegar a Fedale No ha minado mucho No ha minado 200 Todavía No puede subir a castillos No hay una otra que son 37 y 29 y 111 no llega y 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 las torres, que la traiga vale, vamos a cambiar planes ahora no, 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 vente, vente ahora tenemos buena posición en el oro pero económicamente vamos por detrás vale, entonces lo que vamos a hacer es meter una universidad rápido vamos a meter balística y lo que voy a hacer es jugar al arquero a caballo está sacando vamos a empezar a hacer economía ahora él está sacando arquero a caballo, así que no está tan mal eso sí, ha recuperado el oro principal no, nunca es bueno me tengo que colar y matar a alienos ahora para estar en la posición más o menos ahora no puedo hacer balística romper el monasterio ahora vamos a hacer el ejercicio urbano ahora lo bueno es que voy a poder presionarle bastante pero tú cuando haga balística el problema es que yo no estoy cerrado del tero aunque con 4 arqueos a camello quizás lo mate todo así que lo bueno es que voy a hacer y No, no, no. No, no, no. No me he fijado si tiene... Vale, vamos a hacer catapulta. Vamos a presionar esto. Voy a hacer ahora la cartilla. ¿Dónde están los otros árboles? ¿Dónde están los otros árboles? Va a ser que tiene bastante granja por lo que veo. No son buenas noticias. No son buenas noticias. No son buenas noticias. No son buenas noticias. No son mal. No son mal. voy a dejar de sacar aldeanos, tengo que subir a imperial, meter otro castillo, voy a sacar aldeanos. Voy a presionar este centro urbano y con el ariente presionamos esto. Limpiado. El otro castillo lo voy a hacer yo creo. No, no, no. ¡Mila! ¡Mila! ¡No! ¿Hoy voy a esto? Aquí está, no la ya permití yo, ¿eh? Es que aquí ha llegado, Dani. Hay que estar por aquí, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No quiero más al que os acabe yo mi base. ¿Cuánto le queda? 75% Te acercas, hermano, ya, porque tengo que empezar a granjear como una bestia. A ver, como os he dicho, este lo vamos a reparar. Tenemos buena posición. Y lo que necesito es un cañón. Tenemos piedra también. Vamos a empezar a rayar con esto. Y ahora empezamos a sacar los cañones. Cheto, ¡Confío! Cheto, cheto, cheto... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!